Emociones encontradas es algo que cuando me pusieron en la cabeza de la corona no podía creer, no entendía qué pasaba. Tengo muchas emociones mezcladas ahora mismo, cuando me pusieron el crown en mí, no pude creer que yo era la ganadora. Pero estoy muy feliz. Pero estoy muy feliz, gracias.